De Grace, o al menos, elección en el último lado Y claro, estaban siendo Fiora Pero sinceramente, comparando los dos campeones ¿Para qué vas a piquear Fiora teniendo Gwen? O sea, creo que el kit de los dos personajes Gwen está muy, muy roto Y Fiora no está mal, ¿eh? Fiora no está mal, pero claro, tienes a Gwen Gwen y sin Mune Gwen y sin Mune, Gwen y sin Mune, Gwen y sin Mune Ya está, esto es todo lo que tengo que decir Exactamente, así que Obviamente vas a elegir al caballo ganador En este caso Gwen, hemos visto auténticos destrozos con el campeón Yo creo que algún día tienen que cambiarla ¡Solotísimo! O sea, era increíble O sea, Flaket estaba flipando también Y de hecho tiene un famoso clip Que creo que no fue en el solo Q-Challenge Pero fue después que tiraba una ulti con el arma azul Y one-shoteaba a tres personas del tirón Y nos era bastante risa Supongo que la gente se acordará de este famoso clip con Aphelios Que lo protagonizó Flaket Targa, más que no va a tener sentencia de muerte Sertus, que tendría que estar sin ningún problema Eso sí, van a trackear el bufo rojo Guardean este mini pit Del bufo rojo No sé, tal vez te sabes el dato ¿Me sabía el de la Superliga? El de la Superliga, sí Pero... ¿El de la Lek? El de la Lek es alguien absolutamente inesperado, seguro Puede ser Cuidado, eh Cuidado aquí Cuidado aquí La sentencia de muerte que es bastante buena Tres contra dos Flaket se ha totalmente descolgado El de la Lek era bastante prometedor Pero Flaket está totalmente muerto No tiene limpiar No tiene en destello ¡No, no! ¡No! ¡Acerra, Kira, Yisoo! Tres Palmítico No ha sido el tick del Ignite, ¿no? No, 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 no Ha sido un autoataque traviesón ¿Esto ha sido un autoataque? Bueno, me hace a mí esto mi support y sí que digo Uf Es de las que duelen Es de esas kills que... Cuidado, y aquí tormenta eléctrica Se muere, se muere El tic, 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 el tic Sertus que está vivo todavía La tormenta del caos Que no va a rematar al midlaner de seca Sertus aguantando el flash Con una sangre fría Creo que ha sido antes No, ha sido linterna Le pide los mascafuegos Tira a limpiar al mascafuegos Pero ya no está la linterna, ¿no? Ya, ya, ahí está Claro, es que estás traviesa, ¿no? Dices, bueno Pasas por encima Pues se comen los mascafuegos Claro, no puedes O sea No puedes hacerlo No puedes Tal vez Tienes que dar la vuelta A lo mejor podrías haber hecho Back de Grevas Que sí que Eso creo que sí que podría haber sucedido Para Jinx Que a veces lo agradece bastante Pero Oh, y lo han dado de choque Para marcar territorio Caps que se queda descolgado No pasa nada Destello de Jankos Que se acaba de encontrar Con Gilius Cuatro personas De seca aquí en la zona superior Cinco sí contamos que Bueno, es territorio de Grevas esto Y el herald 2g2 Yo creo que no lo van a contestar O sea, no hay nada que hacer aquí De hecho Me imagino que van a jugar A la flipeada Porque Jankos está aquí Deseando darle vueltas A esta hamburguesa Y Flakia ha dicho Mira Rey Yo me voy a dar placas En el carril inferior Ahí está Se lanza Leona finalmente Como de bandera Los mascafuegos Que no había apupeado Salva la situación Ahora mismo El equipo de G2 Pero Esteraldo Es inevitablemente Para SK Lo recoge el oso Boliviar Flakia en botlane Diciendo Mira, si me llevo Un par de placas Contento estoy Esta jugada ha sido Muy muy extraña Mira, aquí cuidado con Caps Tormenta, tormenta, tormenta Tormenta, tormenta Sertuska Ahora sí que se tiene que flashear Y mira que se lo ha tirado Todo a pelo O sea, no se ha escondido Dice, mira, aquí está Aquí está el cabularito Torillo Aquí está mi Rey Tú has decidido Quedar pestuneado Madre mía Caps Que se va a quedar A uno de vida El cohete Que no acaba con su vida Y Flakia que ha cogido Tres placas en la botlane Insolitario Eso significa casi casi Más oro que El propio Heraldo A ver como lo utilizan En la top link Tiene que ser Primera sangre De torreta Al final dices Bueno, estás intentando Paliar Las consecuencias De esa primera sangre ¿No? Sobre Flakia Pero claro Tienes que tener en cuenta También el Heraldo Que se iba a impactar aquí En la zona superior Y va a ser primera torre Inevitablemente Linterna que le tienden Ahora mismo a Miga Flakia Quieren matar a Yenax Quieren acabar con la vida De Yenax Le quieren conceder El asesinato a Felios Y ahora sí que sí Flakia Toma esta Esta linterna Miga Este momento Vuelve a la partida Felios Él no lo desperdicia Se lleva el asesinato Pero por otro lado La primera torre De la partida Que va a ser para Jisoo Se lleva en la estructura En la calle superior A pesar de que G2 No debería Tampoco tardar demasiado Leona que ha compartido Las placas En este caso Con Jing De hecho O sea Caps escapaba Absolutamente andando Y Sertus Que también se ha quedado En una posición Un poco peligrosa Porque al final Ha estado Caps A punto de matarlo Dos veces Se viene acción Aquí al carril inferior Jankos que está En la zona De la bot De Intergamas Con buena sentencia de muerte Pone en la caja también Tritz que aguanta Como aguanta Con todo ese dinero Que se ha llevado Como de bandera Los mascafuegos My friend Que te los vuelves a comer Flakia Que se lleva el asesinato Sobre el support Viene Brokeme También Utilizando Esa definitiva Que escuece Bastante En la calle superior Está llena Totalmente Desatado Y al final Otro asesinato Dos uno Para Flakia Sertus Mientras tanto Intentando sacar placas Aquí en la calle central Flakia Que con la broma Poco a poco Se está fedeando Y cuando pilla la preferencia Casi casi va a tener Ese objeto mítico Por no decir Que ya Va a tenerlo Así que El AD carry español Que se recupera Vemos que tiene 500 de oro de ventaja En este caso SK Eso si no Dos dragones para G2 Vamos a tener Alma Hextech Alma importante Para los de Flakia Muy importante Estas dragonas Hextech Que van a empezar A aparecer Caps que Está acechando A Sertus Totalmente Ya lo hemos dicho Estaba a punto De matarlo dos veces La primera vez Sertus aguantaba el destello Y se quedaba A un HP Prácticamente De morir La segunda vez Le ha forzado el flash Y a Caps No le falta demasiado De hecho va a tener Una pequeña ventana De oportunidad De querer forzar El uno contra uno Condición absoluta Yo creo De victoria para G2 El hecho de haber Stackeado estos dos Primeros dragones El hecho de que Flakia Ha vuelto a la partida Y de que manera Entre las placas Que ha sacado Los dos asesinatos Y la preferencia Que va a cobrar En apenas 5 súbditos O sea A Felios Tiene que ir muy De la mano de Jinx Si no por delante Veraderos monstruos Tenemos diente de Nashor Ya para buen cuidado Yankos con el FaceTech Los mascafuegos Que no llegan a abrirse Yankos que puede escapar Con el combo de bandera Pero Gilius Gilius se había enfadado Sí Gilius que se había Enfadado bastante De momento no ha estado Muy participativo En este partido Gilius aquí De hecho que justo Lo comentaba Gilius que pone El campo gravitatorio Y ahí está Tiene destillo todavía Pero le castiga a Gisoo También con esos cohetes Sabe Gavs Que está muerto Haga lo que haga Gisoo que se queda Al asesinato El primero para Jinx Este no ha dejado Que se lo roben Ya veremos lo que sucede Brokemblet Que está presionando muchísimo En este matchup Rotas y Arban Podrían hacer colapsos en Genax Ahí está exactamente Genax hacia donde quieres escapar ¡Oh! Y el cataclismo ¡Oh! Y el cataclismo Lo deja cieguitos Genax hacia adelante Castigando con la escopeta De todas maneras La torre Que es el objetivo La llamarada solar Que no ha sido para nada Buena Flakke Que stackea esos chakrams Y dice a Ventura canado Otra gama es que se ha quedado Totalmente solo Y al final Genax es el que se lleva El asesinato Tenemos teleport de Caps Pero va hacia la calle central Una jugada muy extraña De G2 Que no se han entendido para nada No, no se han entendido para nada Esa rotación que era bastante mala De hecho Flakke se salvaba Porque activaba La Q Y salía con ese Ventura canado Eso sí Thresh que no tenía la misma suerte No tenía el destello Y se veía cazado En esa zona del tribus Ventaja para ese K Que cogen el Heraldo Cuidado con este Heraldo Que te puede servir Para abrir la torreta del medio Torreta más que importante Cuando tienes un doble mago de control Tanto Orianna como Víctor Eso sí Caps que contesta Tirando esta torreta inferior El siguiente dragón Que puede ser muy importante Para los DG2 Que no se si lo van a A querer contestar Si ellos creen realmente Que ahora pueden pelear Tienes un objeto Al Víctor Tienes un objeto también Al Jarvan Tal vez no es el mejor momento de Gwen Recordemos que es Muy muy Está muy muy apeno Ese segundo objeto Ese K Que va a contestar Con el Heraldo en medio Van a conseguir la torreta Habilita esto muchísimo La dragona Headstech Y yo creo que G2 La va a ceder Vamos a ver Si se van a echar hacia detrás Esta torre que va a ser inevitablemente Para SK Abren Es la segunda para ellos Responde también Eso sí El equipo de G2 Son la segunda En la calle lateral Broken Blade Poquito a poquito Que se está convirtiendo En ese bicho 0-0-0 Skane Pero 150 de shutdown No está mal No está mal Y de hecho Se va a llevar la segunda Se va a llevar la torreta Pero se la lleva 100% Porque no hay nadie SK respondiendo Claro Yagos dice Maxomo Efectivamente Aquí está todo el mundo Teleport De hecho Llega 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 Pero la torre se ha ido Ha caído el teleport De Yenax Literalmente por los pelos Sí Y ahora De hecho Tal vez podrían pelear Gwen Que tiene el TP No tiene ningún guardian Para TP flank Ni nada Pero bueno Esta jugada que es No sé si ser buena por ajero Es porque es dragona Para SK Pero obviamente Esto es importantísimo Para Gwen Que le va a facilitar el segundo Pero por otro lado Es mucho dinero Targamas Que te vas a morir Targamas Que tiene flash Targamas Que aguanta con el cronómetro También utiliza llenas Incluso la definitiva La onda de choque Que la acaba flasheando también Mira el stun Que acaba cayendo Cataclismo por parte de Jankos Flaket Que marca todo el mundo Con esa definitiva del gravity Tenemos teleport Viene Broken Blade A la jugada Pero conforme llega Tiene que volverse inmune Barre Caps Con esos rayos láser Si quiere revolver el equipo de G2 En el 4 contra 5 Stun sobre Broken Blade Caps Flash a través del foso Del dragón Y al final Esta intentona de G2 Que no ha significado Absolutamente nada De contra de Blanc Bueno Lo hemos visto en bot Lo hemos visto en bot Por ejemplo Con esa primera sangre La linterna Que te lo ha fastidiado Un poquito Pero bueno De momento Ya lo decíamos Situación tensa Claro Ahora mismo La calle central Es como Mucho más sencilla De disputar Para SK Teniendo en cuenta Que la torre exterior La han derribado ellos Pueden conquistar el río Pueden amenazar De cara a esta dragona Hexe Que G2 quiere seguir jugando Alrededor de esta condición De victoria Pero cada vez se le complica más Tenemos teleport Por parte de Broken Blade Que se junta con sus compañeros Para pelear Este objetivo neutral Quiere jarana El equipo de G2 Quiere jarana El conjunto del lado rojo Y se nota Al final Por la situación De la partida Flaked Con arma azul Con arma morada También es una combinación Muy muy respetable Se pone azul Porque dice Yo quiero tener aquí Una buena definitiva Al final el dragon Que lo ha terminado Asegurando la llamada solar Que cae Pero no es buena del todo Donde ha hecho Que sobre varios objetivos Se utilizaba la definitiva Con el inferno Un Flaked Que se reposiciona también Con ese viento Huracanado Pero G2 ha empezado Con los reses Desde hacia adelante Pilla el asesinato Sobre Flaked Targamas Que va a ser la siguiente víctima Marcado con el zap Se pone el escudo Pero da igual Es una triple kill Para Jinx Es una triple kill Para el tirador de SK Que pone sus ojos En el badon Nashor Después de un ace Limpio Que bonito Que lo ha hecho SK Y justo lo estábamos Comentando Al porqué de Jinx Y bueno Ya hemos visto Lo que ocurre La composición de SK Que es relativamente fácil De utilizar Tienes esa shockwave La venía La definitiva de Leona Salta al Boliviar Y a partir de ahí A Jinx Pues a tu merced Se ponen los enemigos Y cuando pillas una kill Pues la pasiva Jinx literalmente No sé cómo se llama En caso de que ejecuten bien Este varón Nashor Que se te pone ya A 7.000 de oro De ventaja 8.000 Y obviamente una partida Con esa diferencia Es complicada Es muy complicada Pocas veces A pocos equipos Hemos visto con la sangre fría Como para remontar Tanta diferencia de oro Cuidado Flaked Que tiene que acabar Desplazándose Para esquivar Las malas intenciones Que tenía el equipo de SK Flaked encima Ahora tiene una combinación De armas terribles Tiene arma roja Y arma azul Tiene que solventar Esa rotación De armas con Aphelios De lado de SK Por ejemplo Me gusta mucho La opción que ha tomado Jisoo Para su siguiente compra Sabe que no tiene destello Para engalar la siguiente Ninfights Y la quiere proponer G2 Que lo tiene mucho más fácil Al final con Jarvan Y ha buscado ese cronómetro Veíamos Ojo G2 Me gusta Me gusta Me gusta G2 que tira tier 2 De Bolden Y aquí tira la torreta de medio Así que no está para nada mal Lo que ha conseguido G2 Después de este Nashor Creo que SK se tendría que haber Quedado pushando top Al menos una persona Para llevarse esa torreta de tier 2 Pero finalmente No lo hacían Y vemos como ¡Ay! El cohete El cohete que le corta al back Para ganar cierta ventaja De tempo a Aphelios Que no ha baqueado Tercer objeto por cierto Para Jinx Exactamente Tiene tercer objeto Jinx Supongo que Flacket Aún no lo tiene Por eso no baquea Pero ahora mismo Hay una ventaja De presión En cuanto a de carries Por el mero hecho De tener ese objeto En otro Ha llevado como mismo El Shatán de Flacket Que eran dos tiendos de oro O sea Es Nada desdeñable Ahora de hecho Es el propio Jinx El que da 500 de oro extra Por el asesinato Y poco a poco SK que sigue exprimiendo Cada gota De este bufo De Baron Nashor Que dan 10 segundos De bufo restante Y van a poder llevarse La torre interior de bot Que han llevado toda la línea De hecho No está para nada mal ¿No? Sí que es cierto Que se han dejado por el camino La torreta de tier 2 de Bolden Ni la de medio En este caso Las suyas propias Y eso hace que la diferencia No sea tan notoria Están ahora mismo a 5000 Habíamos comentado Que podrían ser 7000 Pues sacando las dos torretes Y poniéndola de tier 2 de top lane Pues más o menos Era eso No ha sido perfecto Pero más decente Nashor Por parte de Sello Jisoo Lo sabe Jankos El cataclismo que puede llegar Y tal vez es la condición de victoria No para G2 en teamfights Tienes una ventana de oportunidad Muy destreza Porque está a punto de recuperar el flash Realmente Jisoo Y recordamos Tiene cronómetro en el inventario Jisoo sabe que está en peligro Para la siguiente pelea Sabía No lo tenía del todo claro Sabía que no iba a tener el destello Para el siguiente dragón Y al final la compra Yo creo que es óptima Intenta con las aras sobre Jisoo Pero Jisoo se desplazaba Jisoo salva Se salva del cataclismo Ponen los mascafugos Al final Jankos Que recoge la linterna Y esta dragona Que tiene pinta De que tampoco va a ser para G2 Si no has podido matar a Jins ahora No exactamente No la podían matar Y esto tendría que ser Dragona Headseek La tercera para el conjunto DSK Que madre mía Como Jins consiga el alma Es un alma que para Jins También es una locura De hecho es menos a veces el static El static que hubo una vez Que fue muy meta Pero bueno Ahora con la dragona Headseek Este alma Que más o menos haces Una similitud Va a ser tercera dragona Headseek Para ellos Se ponen a punto de alma Que lo podrían conseguir En el minuto 32 Es que al final O sea son tres dragonas Headseek Estackeadas E intentar matarla O sea tienes que preparar ese flanco Con mucha paciencia Mucho mimo Y mucha cautela Y el momento Arga más que no lo está podiendo conseguir No lo está podiendo poner Estos guardianes de visión Tampoco hemos visto A una Wain presionando muchísimo Desde el TP Que le ha fastidiado el tempo Ha sido complicado Aquí está Va a sacar el Pink War Van a conseguir el Scuttle Y bueno Vemos uno para uno Bueno Llenas Madre de Dios Los escopetazos esos Que escuecen muchísimo Caps Que se va a flasear A través del muro De daño colateral Que no lo acaba pillando Caps Que es el más listo De la clase El cohete Madre de Dios Que lo peina Caps Iba hacia abajo Sabiendo que el daño colateral Iba a llegar por arriba Al final escapa con vida Pero se queda sin flash Víctor Para los siguientes minutos Que locura Graves Que locura Graves Con esta build Es una Una pesadilla Los dos tienen un Nashor Muy rápido O sea Tú tienes a Fe Un WG2 Tiene a Felios SK tiene Jinx Por ejemplo Y los objetivos neutrales Bajan Buah Lo van a ceder Lo van a ceder Pero lo ceden A cambio de nada Van a ceder De Dagon a Headseek A cambio de nada Exactamente Bueno va que a Broken Blade Esto es huge Esto Si Jinx lo juega En la siguiente teamfight Va a dar mucho miedo De hecho no sé si tiene El cuarto objeto en base Noa Pero vamos Si se pide el cuarto objeto en base El nombre del padre Hijo del Espíritu Santo Que Dios no bendiga Ahí está Tiene filo infinito Madre mía Literalmente se ha hecho tarde Buenas noches Esta Jinx Que tendría que ser un monstruo En la siguiente teamfight Con este alma A ver si la lían O sea Me da la sensación Yo tampoco veo Que más pueden hacer Yendo tan por detrás Ahora mismo En el enfrentamiento A esperar a que Ya no solo Aphelios Se ponga modo 200 años Que ya tiene las herramientas Para ponerse modo 200 años Que también tiene 4 objetos Flakker Por cierto 383 minions Flakker Que lleva una farmeada De 3 pares de narices Y el Ballonashor Que efectivamente Cae muy muy rápido Tiene que festequear G2 con mucho Con mucho cuidadito La bandera que está puesta Yangos que se mete Se ha quedado solísimo Le tiene una linterna amiga No te creo La llamará a solar Y lo acaba de robar Lo acaba de robar Y recoge la linterna Y se reposiciona Flakker con el destello también Poniendo el arma blanca Utilizando Esa Esa definitiva Que acaba con la vida De Trich Es que Dice que no se lo cree Pero amigo mío Muchos años de LOL Estas flipeadas Han pasado muchísimas veces Efectivamente Es Baron Nashor Para G2 Tienes el Nashor Tienes el push del Nashor Y es que te viene De locos A 40 segundos apenas De que aparezca el dragón anciano Que va a caer Lo vas a derretir Como la mantequilla Con la combo que tienes Está claro O sea Quien tenga el posicionamiento Va a partir con muchísima ventaja Hay teleportes Los jugadores están baqueando Por elixires Porque saben que es la última pelea Guardian Angel para Flak Es Ángel de la Guarda Que también llega para Jinx Ambos tiradores Literalmente la misma build Con todo Si que es cierto que un equipo Cuenta con un alma Hetzek y el otro no O sea 14 segundos para el dragón anciano Que va a significar la partida Es una pelea Que significa un encuentro Ahí está Cuidado Jankos Que tiene que salir Con el combo de bandera Tris que lo amenazaba Con la E Tris al final Que está tranquilísimo Limpiando Este guardián De control Flak Que tiene que cuidar Mucho su posicionamiento Lo detectan ahí También con la tormenta De Boliviar Y ese KS Que tiene al final La posición del Río G2 Que tiene que dar una vuelta Muy muy larga Lo pilla Jankos Leona Lo deja clavado Con la llamada solar Pero mira Broke en el otro lado Haciendo trabajo De pico Y para El objetivo neutral Al final Que acaba del lado de SK Se encara con Flak El Flak Que está todavía con vida Flak Que va a terminar muriendo Utiliza la vigilia lunar Flak Que muere Pero tiene El ángel de la guarda Y mientras tanto Broke en Blake Con las tijeras Cortándole La estructura De la base Teleport Por parte de Grace Que ha venido Con muy 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 poquita vida Está recoleando El equipo de SK Caps Que corta el back De Tris también Jisuke se encara Los cohetes Que escuelcen mucho Aguanta también Con ese cronómetro Jisuke se lleva La vida de Capstreet Que está a punto de caer El último tic Que no lo termina matando Depor de Broke en Blake Que da Shea Los minios El minio en la tanqueta Targamas es el que se apunta Al asesinato Del support de SK Se encara buscando A Jisuke La sentencia de muerte Que le peina Pero finalmente No impacta Resetea a Jisuke Esta Jinsuke Que empieza a correr Broke en Blake Aguanta con el cronómetro Pero esto puede haber sido Una flipeada Que le sale terrible A G2 SK Que va por la cuarta Victoria de la temporada Se la quitaron No más Lions Se la van a quitar ahora Al equipo de G2 La base es lo que queda En pie todavía Coge Jankos El portal GSE Que aquí A interceptar la oleada Pero te han pillado Las intenciones Combo de bandera Para intentar retirarse Los escopetazos de hienas Que escuercen Una verdadera barbaridad Aparece Flaken en 4 Cuidado con esto Limpiar y destello Todavía en pie El alma Perdón El dragón El dragón anciano Que está todavía Del lado de SK Flaken que aparece Tiene que hacer un milagro Targamas en 5 Caps en 7 Se mete Jankos En mitad de todo el mundo Flaken Intenta aguantar también esquivando De hecho que acaba muriendo Una vez más Ángel de la guarda Del lado de Jankos Dios mío Está G2 Peleando por el milagro Pero la partida está Muy, muy, muy Complicada No queda nadie con vida Es triple kill Una vez más para Jinx Y es victoria para SK Se llevan la victoria Aquí tenemos a Xilius Celebrándolo por todo lo alto Le sale bien la partida a SK Le sale bien El hecho de tener Ese alma headstech Una Jinx Super, super fedeada Aquí tenemos a los chicos de SK Que tumbaban a Mad Lions Tumban a G2 Los equipos grandes Que están cayendo Breve pausa Y en nada Lo comentamos En el postpartida Hasta ahora Hasta ahora Ey, espera Si has llegado hasta aquí Te doy las gracias Por ver el vídeo Recuerda suscribirte Para estar al día De las mejores partidas De competitivo en español No te olvides De apoyar el vídeo Con un like Y tu comentario Dejo todos los links Para que apoyéis A la LVP Y sus casters Ya que sin ellos Esto no sería posible Hasta la próxima